hola caliopeños qué tal estáis espero que fenomenal vamos a ver cositas que ya han salido en mercadona estos días os hice ya un avance y bueno sabéis que siempre me gusta hacer pues un pequeño repaso para que veáis los productos por si os interesan empezamos con estos parches de ojos de hidrogel de la marca cania con extracto de pepino y ácido hialurónico vienen dos parches es de un solo uso y cuesta 1,50 y éstas al contener pepino son bastante refrescantes esto viene muy bien para descansar la mirada para bajar la inflamación de las bolsas para bueno pues también dar un poquito de frescor en la zona de las ojeras y al contener ácido hialurónico es hidratante sí que es verdad que con los componentes que tiene refrescan y reducen la hinchazón de éstas yo os recomendaría que si las compráis que las metierais al frigo un ratito antes para poder aplicarlas y entonces bueno pues una vez que las tenemos ahí el tiempo que nos indican retirarlas y a toquecitos bueno pues con la yemita del dedo todo el líquido que quede ahí o que esté en la parte del contorno de ojos los vayamos dando a golpecitos extendiendo creo que es un producto que solamente por el hecho del efecto refrescante puede ir muy bien de cara al buen tiempo y al calor también mostraros cómo es el lado de toilette monogotas de lavanda éste también nos levance cuesta 4 euros son 100 mililitros simplemente bueno pues a modo de reseñarlo también os dije que iban a cambiar el perfilador de ojos marrón que lo van a poner en este formato que mejoraban la fórmula igual que los otros nuevos que habían sacado que es waterproof y que cuesta 2,50 que viene además con la esponjita en una de las de los extremos y que iban a ir cambiando poco a poco todos los perfiladores de ojos que es automático y que no hay que sacar punta me parece que es un buen producto también este o en el color que sea y luego también así por encima porque creo que os lo mostré ya en la pestaña comunidad los pintalabios que ha sacado de lineal fijo de la gama color fix y de la línea fluido mate de color fix era el número 13 que es un rosa fucsia que cuesta 4,50 y de los de larga duración que son en formato líquido con un aplicador en forma de esponjita tenemos el 09 que es un tono coral que cuesta 5 euros este es un tono muy veraniego y luego el número 10 rosa fucsia parecido al de color fix prácticamente igual pero en formato líquido que también cuesta 5 euros estos tonos la verdad es que está muy bien que saquen así más vivos porque de fluido mate eran todos tonos nude marrones bastante oscuros y de cara al buen tiempo los han sacado me imagino que estos se quedan durante todo el verano por lo menos hasta agosto no sé si luego en otoño probablemente los retiren pasamos a la colección monoi que la voy a pasar también un poquito rápido porque bueno la conocemos del año pasado simplemente para que podáis echar un vistazo teníamos este año por 2,15 el acondicionador instantáneo para el cabello con filtro uva protección frente a los rayos de sol y que se podía aplicar en cabello mojado o en seco que era bifásico y contiene 250 mililitros otro de los productos que tenemos es el gel corporal perfumado de glitter que ilumina y bueno pues da a la piel ese aspecto pues como con reflejos este es el único producto que han cambiado la fórmula la han mejorado según nos indican y parece ser que es mejor que la del año anterior que no aplicaba casi glitter tiene el aroma de monoi son 155 mililitros y cuesta 4 euros el eau de toilette o colonia flor de monoi que ya sabéis que el año pasado arrasó 100 mililitros 4 euros que viene con vaporizador también tenemos el gel de baño también con el mismo aroma flor de monoi 750 mililitros 1,40 tenemos también la mousse hidratante como os comenté en el avance no sacan ninguna crema corporal sacan sólo esta mousse hidratante que se llama body cream y con efecto efervescente tiene efecto frescor son 150 mililitros y cuesta 2 euros tiene un dispensador que bueno pues como es ese efecto mousse sí que es verdad que se aplica y deja en la piel una sensación muy agradable para el verano y luego hay dos productos de flor de monoi que estos estaban ya un poquito antes pero que los recuerdo también es un aceite solar protector con factor del número 15 resistente al agua y que cuesta 4,50 son 200 mililitros también del número 15 de protección solar tenemos este que es en formato líquido en formato crema resistente al agua 250 mililitros 4,50 desde mi punto de vista deberían haber sacado alguno de los protectores de monoi pero con más protección tenemos dos del número 15 pero creo que deberían haber sacado el número 30 o del 50 y probablemente los habrían incluso vendido mejor y luego tenemos dos productos que han sacado nuevos y que os quiero enseñar también que son dos productos que se llaman summer ya sabéis que la colección de verano todos los productos que están sacando el kit de brochas también un kit de uñas que van a sacar un neceser con productos pues para la playa de un espejo un coletero una funda para móvil todos se llaman summer y ahora han sacado un bronzer y un colorete que también os avance el bronzer o polvos bronceadores son estos que veis aquí son muy parecidos a los que sacan otros años son efecto mate y cuestan 7,50 bueno la verdad es que pues si necesitáis un bronzer o unos polvos bronceadores perfecto si tenéis los de otros dos años son iguales o sea no cambia nada cambia el envase cambia el diseño el serigrafiado de a lo mejor bueno pues donde están los polvos pero en realidad el producto es el mismo y luego el colorete que también es de la línea summer es compacto también en formato polvo igual que el bronzer y este es bastante bonito son seis euros y vienen tres tonos de forma que podemos utilizar uno por uno o podemos combinarlos para darles un toque pues más frío más cálido más oscuro o más claro este también viene con ese formato de de polvera y bueno pues como veis tiene uno en la parte de abajo que es un tono rosa clarito luego tiene un rosa más oscuro que casi tira pues a un color berenjena y a la derecha tiene un tono así marrón en realidad los tres son blues o colorete dependiendo del tono de piel que tengamos o del efecto que queramos más claro más oscuro podemos utilizarlos o combinar para dar distintos tonos a mí este producto si me parece que está bastante bien porque incluso si nos vamos de vacaciones pues llevamos tres coloretes en un mismo envase no sé si habéis comprado alguno de los productos que os he ido enseñando o si os interesa alguno de estos dos que acaban de sacar los polvos bronceadores o el colorete desde luego yo si tuviera que elegir iría por el colorete y recordad que estos productos summer son edición limitada es decir que si os interesa no dejéis pasar muchos días porque ya sabéis que luego hay zonas en las que llevan tres o cuatro productos unidades y se acaban pues os leo en comentarios os mando un beso muy grande y os veo en el siguiente vídeo chao